Andan maullando los gatos, creo que se les olvidó Que los manda un perro grande, eso es lo que supe yo Y valemos que se alineen, o los alinea el patrón Como la se está podiendo, que ha crecido el señor Nada le cayó del cielo, nadie se lo regaló Para tener lo que tiene, muy bien que se la rifó Sigue puro pa' adelante, y se la sigue rifando Sangurita le da suerte, y dinero los caballos Y si alguien le pide un paro, seguro que ha de ayudarlo La envidia es muy mala influencia, eso ya está comprobado Hasta de su propia gente, que les ha echado la mano Han perdido la memoria, y hasta de él andan hablando Pero el señor ni se apura, y ni el sueño se le quita Sigue dando de qué hablar, en los carriles se mira Acotando a sus caballos, su cuadra puro pa' arriba Se escuchan sonar corridos, en el rancho de los dinos Se escucha tronar la banda, y un cierreño con requinto Ponga siendo el chavalón, rodeado de sus amigos ¡Sale! 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 Gracias.